Hola Bartolomé, ¿cómo te va? Jorge Enrique, Lautaro, Nieto y Horacio Fernández que estamos escuchando, algunos en forma remota, otros en el estudio. En primer lugar, felicitarte por la nota del domingo en el clarín que me pareció excelente y que estaba un poco en línea con lo que yo justo estaba comenzando a decir. Pero vamos a darte la bienvenida. ¿Cómo andás? Y como loco estarás, me imagino, Bartolomé. Bueno, gracias Jorge, un gusto, un placer estar en un programa tuyo tan destacado de tantos tiempos y la verdad que, bueno, contento por poder estar en el aire a través tuyo con muchos argentinos que están a través de los distintos medios, sintonizándote y escuchándote. Es verdad, coincido. Sí, te decía que estaba escuchando y coincido contigo. Yo de alguna manera ante otro medio, como que bien vos lo mencionaste, que salió el domingo, he manifestado de que si nos ponemos a analizar cada tema que tenemos, que nosotros consideramos hoy que es urgente y necesario de que se empiece a vivir de una manera diferente, se nos van a pasar mínimamente los cuatro años de gobierno. Por eso revalorizo y por supuesto que estamos defendiendo lo que se envió en este DNU, que probablemente es básicamente lo que se habló en campaña y que entiendo que mucha clase política está dispuesta a acompañarlo, otro por cierto, que a pesar de que no piensa de que las medidas son buenas, se resisten en lo público haciendo lo que comúnmente se llama, digamos, el desafío de la política. Y yo creo que nadie puede agregar sorpresa. El discurso de Javier Milei estuvo en el marco de lo que él había señalado a lo largo de la campaña electoral. Él no prometió milagros, no prometió, como lamentablemente le hicimos nosotros, un marco de pobreza cero, que es evidentemente algo que se sabía que no se iba a alcanzar, porque concluir un pobre ya no se cumplía con la promesa. Creo que en el caso de Javier no prometió un lecho de rosas, prometió un mar muy tempestuoso, pero que evidentemente los vientos iban a empezar a amainar después de tormentas muy fuertes que seguramente pasemos para arribar a un puerto. Nadie puede alegar sorpresa ni sentirse engañado por esto. El decreto de emergencia de urgencia número 70, vuelvo a repetirlo, como lo he dicho siempre, no abarca ninguna de las cuatro materias vedadas por dicha norma constitucional, el tema electoral, el tema de partidos políticos, el tema penal y el tema tributario, y está enmarcado en una urgencia que hoy es mayor incluso que la del 2001. O sea que si alguno me viene con el tema de los pluritos, que es cierto, porque yo creo que la democracia se compone también de las formas, pero creo que en esta hora hay que imponer, y los fallos de jurisprudencia desde la Asociación de Consumidores, Guernic y tantos otros, avalan de que la posibilidad de terminar con una situación en extrema urgencia, que creo que la hay en este caso, que vos desplazarás en esto, habilitan a este tipo de decreto porque si nos ponemos a discutir el punto y la coma, evidentemente se nos pasa el gobierno, esta frase no es mía, te la estoy plagiando de lo que dijiste el domingo o el sábado, creo, en el domingo, ¿no? En la Nación, en Clarín, perdón. Así que creo que ese test de constitucionalidad lo sortea. No sé cómo lo ves esto. Coincido, además, claramente Javier tenía un programa que era el cambio sobre la continuidad y a partir de allí es lo que nos está mostrando, Jorge, el camino, el camino de la desregulación del Estado, sacarle el peso a las actividades económicas, darle la libertad a las entidades deportivas que quieren o no seguir en un sistema que, al decirlo, la verdad, yo vengo también, me formé como dirigente de fútbol y la verdad que vos ves, entidades pobres y dirigentes o representantes muy ricos. Entonces, es como que en algún lugar hay que hacer una reflexión sobre el tema. Bueno, este DNU te da la posibilidad, la libertad de urgentemente empezar a cambiar. Porque si no cambias urgentemente, se te pasa el tiempo, se te pasa la vida, como lo decíamos y además de eso, los cambios no se producen de un momento para el otro. Hay que dar ese pasito y de ese pasito se acompaña con otro. Y para poder estar bien dentro de 8, 10, 15 años, tenemos que empezar a saber cuál es el verdadero camino, cuál es el norte, y con previsibilidad. Bueno, lo importante es que hay un conjunto de normas, de ley, que comprenden lo que realmente lo que te permite el DNU, porque vos bien dijiste que hay temas que están vedados en un DNU, en una herramienta política que también hicieron uso muchos otros presidentes, el que más usó de eso fue Néstor Kirchner, también lo usó Cristina, el mismo Mauricio, bueno, Alberto Hernández. Muchos presidentes han hecho uso de este decreto de necesidad y urgencia, y a tan pocos días, lo que es realmente sorprendente, a tan pocos días de empezar nuestro gobierno, tenemos manifestaciones totalmente en contra, con amenazas de amparos, con reclamos y quejas de las distintas organizaciones sociales y sindicatos, que a decir la verdad, me sorprende, porque pareciera que al gobierno anterior de Alberto Fernández, que lo decía personalmente en campaña, fue lo peor del gobierno que ha tenido democracia. Nunca le hicieron un paro. Ahora no veo por qué tanto malestar cuando se empieza un gobierno que es de todos los argentinos, que lo tendríamos que estar apoyando todos, porque apoyarlo a Javier y a la ley es nada más y nada menos que apoyar a la democracia. Porque a través del voto popular el 19 de noviembre, lo que se representó la fórmula de Javier y Victoria, y nuevamente tuvo el acompañamiento de más del 55% de los ciudadanos que querían un cambio en nuestro querido país. Entonces, me parecería coherente, agradable, y me hago de esto, Jorge, a través del aire que vos me permitís, pedirle que tenga paciencia, que sea razonable, que hay, está el derecho a manifestarse, pero también está el derecho a la circulación, es un hilo muy finito entre un derecho y el otro, y me parece que no tenemos que confundirlo y aquellos encargados y manifestantes de distintas índoles que pretenden tomar otra vez en las calles, en la preferida de la capital federal o del país, en cualquier punto que sea. Entonces hay que llamarle a la reflexión y decirle que nuestro gobierno recién piensa que tenemos un apoyo popular inconmensurable, que muchos ciudadanos hoy en silencio están manifestándose a favor de este tipo de vida que queremos llevar adelante y desarrollar para nosotros, para nuestros hijos y para distintas generaciones que realmente como en aquel momento cuando se formó nuestro país, las federaciones argentinas, la constitución a través de Alverde, creo que fue un país exitoso, que creció, que estuvo entre los primeros 10 lugares en el mundo, y hoy sin embargo estamos a nivel de los distintos índices marcadores, estamos en los más allá, al fondo de los 150 países, entonces creo que tenemos que darle un hábito de confianza a un gobierno que recién comienza, y de Apolo, porque el país es de todos, José, no es de Javier, no es de nosotros, el país es de todos y estamos todos, si le va bien a Miguel, nos va bien a todos, por eso solamente pedirle un poco de tranquilidad y paciencia, porque si vos analizás las últimas elecciones en donde los oficialismos vienen perdiendo, porque solamente vas a recordar que perdió Cristina, perdió Mauricio, perdió Alberto con Cristina de nuevo, entonces me parece que el que pierde es el pueblo, por eso hay que darle un voto de confianza, y me gustaría que a Javier se lo mida en cuatro años, y que el pueblo cuando vuelva a votar en cuatro años, ahí se califique el mérito o no de nuestra fórmula presidencial de Javier y de Javier. Yo creo que, bueno, cuatro años es mucho para la gente, por eso creo, cuatro años digo, porque para, hasta qué punto, pese a que hay un clima, un cambio, un clima de época distinto, que avala estas cuestiones, porque, seamos honestos, la sociedad pidió un cambio bruto, sí, fue por los malos resultados económicos, una dirigencia realmente desconcertada, también, ahora, ¿cuánto tiempo puede aguantar la sociedad? Yo creo que los primeros 60 días van a ser claves, por eso también hay que entender, que a lo mejor, esto del DNU, para algunos sectores, aparece como una declaración un poco, de principios un poco agresiva, un poco provocadora, pero también es el hombre que se compromete algo, y la gente, a mí me gustaría que acá hubieran hecho esto, bueno, hasta marzo cerrado el congreso, nos vamos todos a vacaciones, y la gente que lo votó, se tiene un fraude total, porque este hombre se puso a trabajar el día uno de haber ganado el ballotage, a partir de ese día está trabajando, entonces tengamos un poquito más de consideración, yo ya lo escuchaba en el programa de Majul, y la verdad que está hablando con sinceridad, a lo mejor hay cosas que no nos pueden gustar, pero que son auténticas. A ver, Bartolomé, hay cosas que, sobre todo que se llamen, yo ya no me callo más, yo creo que hay que decirlas, yo he pasado por la Cámara de Diputados, y muchas veces para sacar una ley, yo no digo el tema, no voy a ser el tema tan fuerte, de emplear a lo mejor la palabra cohencho, pero sí que de repente, alguien que estaba convencido de lo mismo, que yo pensaba, decía, bueno, mira, te lo voto, pero necesitaría que me nombraras un pibe en el Banco Ciudad, otro que me lo nombrás en el Banco Nación, y un cargo de director en Chaciretá. Entonces, ¿y qué es su mercadeo esto? Yo entiendo que cuando se trata de convicciones, la democracia es saber convivir en la discrepancia, es buscar comunes denominadores, pero cuando comunes denominadores se me hace a principios, porque si el común denominador va a ser en base a que me voto esto, pero dame tres nombramientos, y bueno, flaco, entonces, la verdad que, y Milay no nos engañó para nada, nos dijo de movida lo que él quería y lo que apoyó a la ciudadanía. Pero vos, ¿cómo ves el avance del DNU en el Congreso? Mirá, el DNU en el Senado todavía estamos aquí armando el tema de las comisiones, yo creo que esta semana va a quedar la conformada, si no es así, la semana que viene la va a estar conformada, y a partir de allí, bueno, estaríamos en condiciones de tratarlo. Obviamente, nuestra idea es defenderlo, porque creemos y somos, además, de leales y serios con lo que se votó en Argentina el 19 de noviembre y el 22 de octubre, que a nosotros nos congració como senadores de la Nación. Tenemos un compromiso pleno con la ciudadanía de defender estas ideas, que están plamadas en este DNU, pero además es un, yo diría que se asemeja, Jorge, a lo que es un grito de la libertad en muchos de los aspectos que lo trata y que lo desarrolla. Entonces, creo que tenemos que ser lo suficientemente conscientes, los legisladores, tanto diputados como senadores, y que aquellas cosas que estén bien, y que tanto en off como en off se saben que están bien, a mí me resulta creerlo inverosímil de que muchas veces no se acompañen. ¿Por qué a veces no se acompañan? Porque hay una decisión en un bloqueo, porque hay una decisión de justamente lo que decías vos, de que puede haber un margen de solicitar cosas que no corresponden a la función del legislador. Entonces, cuando realmente lo que se plantea es algo coherente, algo que también tiene que ser aprobado, independientemente de quién lo haya promovido, no importa si el autor del título corresponde a mi fuerza política, pero si está en un tema, lo instaura y está bien, hay que votarlo a favor. Eso me parece que es lo que hay que empezar a cambiar culturalmente también en la clase política, que muchas veces están de acuerdo con un tema, pero si políticamente no les conviene, los votos en contra. Entonces, ese sistema de la politiquería es lo que hay que determinar. Y por eso creo que es bueno que el tema este de la boleta única que entró ahora, que ya tiene media sanciones de diputados y que se entró en extraordinaria en el Senado, donde seguramente se va a tratar en este periodo del 26 del 31 de enero, que de alguna manera viene a transparentar lo que es el sistema electoral argentino, es un sistema que necesitamos con un planteo arcaico de este sistema viejo de papel, que a su vez te permite no solamente sospechar o temer de trampa el que gana la elección, lo cual es gravísimo. Felizmente, Jorge, Javier ganó con un porcentaje amplio. Pero cualquiera de los dos que hubiera ganado por un porcentaje mínimo, exiguo, imagina lo difícil que sería gobernar. Si nada es difícil gobernar con un porcentaje amplio. Imagina lo que hubiera sido el teñido de la sospecha. Entonces creo que para el bien del país tenemos que ir a un sistema que no se permite, que no haya ninguna chance de que quien gane por poco o por mucho esté teñido de fraude. Totalmente de acuerdo. Y vemos cómo funcionó este sistema en algunas provincias, como por ejemplo en Santa Fe o cómo funcionó en Mendoza, donde aparte de todo sabemos, porque no nos engañemos, vuelvo acá en lo que decía antes, no somos ingenuos, no vivimos. Ayer mi ley dio un baño de realidad, de lo que no es toda la política, pero que hay un porcentaje no mayoritario, por cierto, pero sí relevante, es también el hecho que sabemos que se han robado boletas, sabemos que en los lugares donde vos no tenés un fiscal, es muy difícil. Había un dicho de un viejo dirigente radical que decía que cuando la lista contraria no tenés fiscales, vos tenés la obligación de hacer fraude en favor de tu lista. Es una paradoja, pero es así. Entonces ya estaba dado esto, y entonces uno dice, yo conozco muchísimas elecciones que se han perdido, me acuerdo una en Tucumán que perdió un gobernador porque iban a buscar la boleta de él en algunos pueblitos y le decían, no, hoy no se presenta acá porque él pertenece a las clases altas de Tucumán. Entonces, y le decían a la gente, la gente votaba entonces con la boleta que le daban, y bueno, entonces esto es también una forma de determinar. Puedo ser discutible esto de la uninominalidad que se pretende realizar, puede ser discutible, pero también genera que el votante va a estar en una situación de mucho más cercanía con el dirigente barrial, ¿no? Con el dirigente secretario. Además, Jorge, es sumamente grave, y no pongo los políticos en víctima, pero aquellos ciudadanos que toman el coraje de ser, de alguna manera, estar en la oferta electoral, que participasen con las ideas en una lista, resulta que el día final, el día en el cual hiciste todo el esfuerzo, que es el día importante, el día de la elección, muchas veces me están en cuartos por voluntad de Pícaro que deciden sobre democracia, o sea, es una manera tremenda de faltar al respeto a la democracia, robar los votos, esconderlos, bueno, hay muchas maneras para hacer trampa que este sistema arcaico, lamentablemente, lo ha facilitado, y la verdad es que los que estamos en este ruedo sabemos desde mucho que hay muchos mecanismos para esto, por eso valoro la iniciativa del oficialismo de enviar este proyecto ahora, es extraordinaria, no importa, tenemos que venir a trabajar en enero, hay que resolverlo, porque es verdad, podríamos tratarlo en marzo, abril, tratar las elecciones sonidas del año que viene, pero valoro la actitud, la impronta de decir, nosotros ganamos, la gente nos votó para cambiar, empecemos a cambiar de ahora, porque es realmente cuando empiecen, nuestro gobierno tiene que empezar no relajado y habernos ido y volvernos aquí en marzo, que es lo que ha sucedido muchos años, así que desde ese punto de vista es totalmente comprometido Jorge para, bueno, ponerle el hombro, ponerle el pecho y tratar ahora sí, una vez que empecemos a tratar los proyectos, de dialogar, consensuar y por qué no persuadir a aquellos que piensan distinto para que nos acompañen por el voto. Totalmente de acuerdo, porque además la gente, si viera de que, bueno, ahora nos vamos hasta marzo de vacaciones, lo que te decía recién, por un lado hay una frustración, y por el otro lado, aún políticamente, aún si uno lo viera desde el punto de vista especulativo, está perdiendo 60, 90 días, Javier, esenciales, porque además en estos 60, 90 días, los que se vayan de vacaciones, van a ir a ser justamente todos los gerentes de la pobreza, todos los dirigentes gremiales, todos los dirigentes sindicales, todos los dirigentes piqueteros, ¿vos alguna vez viste algún piquete en el mes de enero, mes de febrero? Es muy raro, algún paro general, bueno, estaban escondidos bajo la cama cuando Alberto Fernández era presidente con un deterioro del salario, pero colosal, del salario real de la gente, se escondieron debajo de la cama. Ahora aparecieron, ahora aparecieron los, como digo yo, los, el peronismo republicano, los sindicalistas y los kirchneristas republicanos, el kirchnerismo republicano que es un oximoron, ¿no es cierto? Ahora aparecen todos con la señora en la boca hablando de republicanismo, el DNI, republicano, que Mireia es el emperador, hicieron durante cuatro años, que nos tuvieron dos de esos cuatro años encerrados, por favor. Creo que el tristemente, sí, sí, sí. No, tristemente los vimos escondidos, los vimos apoyando un gobierno que nos empobreció cada día más, que nos devaluó la moneda, y con sorpresa te decía, ahora vemos que muestra la preocupación de una pobreza que ellos nos han dejado, ellos nos han traído, que nos pisaban los precios, no había sinceramiento en los precios, en los valores relativos, las cosas varían en cualquier disparate. La verdad que todos sabemos que el gobierno anterior fue realmente uno de los peores gobiernos que pretende irse a vivir a otro país, o sea, ni siquiera tiene la vergüenza para volver a su barrio, a su lugar de destino, a su lugar de origen, o sea, porque pensar irse a vivir a España, después de haber gobernado, tiene que ser un acto vergonzoso, una decisión vergonzosa, y encima se pretende irse con las custodias nuestras, ¿entendés? Hablemos las cosas con sinceridad, o sea, yo te doy que me gobiernes cuatro años porque nosotros lo respetamos, lo esperamos, lo esperamos, lo esperamos, lo esperamos, lo que dijo el pueblo en el 2019, y esperamos los cuatro años para que haya elección, y sin embargo, dice que no se quiere quedar a vivir con nosotros, entonces, ¿para qué nos gobernó? Pero, o sea, gobernó algo que lo dejó tan destruido que se va, una vergüenza, una falta de respeto a esas decisiones, la verdad, que tendría que ir sin cobrar la jubilación, ¿viste? Yo lo dije desde el día que asumió, como me pasó ahora mismo a Don Kirchner, en los dos casos me decían de que había que tener paciencia, de que tenía que ser esos kirchneros, había la clase de delincuente que era, porque como delincuente había gobernado en Río Gallegos, y había gobernado en Santa Cruz, y cuando fue su futbolero también, yo digo, equipo que gana, no se cambia, este hombre va a hacer lo mismo que hizo, le fue bien, conculcando la libertad de expresión, adocenando al Poder Judicial, y contando la oposición. Entonces, este hombre no va a cambiar ni idea, y con Alberto Fernández yo sabía que era un gerente del servicio, el que mejor le pagaba, lo venía haciendo hace 30 años, desde que militaba con cabalos, lo viene haciendo. Entonces, bueno, es un hombre que le paga más va a estar ahí a Alberto Fernández, a salirse a esa persona. Por eso yo creo que es importante que la gente hoy respalde, aunque no le guste la forma, yo le dije ahí, escribí en un artículo hace pocos días, que como decía San Pablo, la letra mata, el espíritu edifica, ¿no? Entonces digo, realmente, si no le gusta la forma, fíjense también que la forma se está sujetando al momento que estamos viviendo. No se puede seguir viviendo con esta pobreza internacional. Y algo que me parece también importante es la eliminación de las PASO. Pero vos sabés, Jorge, que para darle tranquilidad a la gente, la gran mayoría del pueblo argentino, felizmente, no lo está acompañando. Han llamado a un par de marchas en estos días, y la verdad, la semana pasada no tuvo el resultado que las organizaciones pensaban que iban a tener. La manifestación de hoy de la CGT fue una marcha en tribunales, una marcha que entiendo que tampoco deben estar conformes los dirigentes con la cantidad de gente que los acompañó. La gente ya empezó a, no tenía faltar el respeto, pero sí a no creerse de que estos son los salvadores de la patria. Y de hecho, fíjate que ya se están empezando por reunir algo insólito las organizaciones sociales, viticólicas y proxilicadistas. Es como que están buscando aliados para poder sostenerse en un reclamo que la mayoría de los argentinos no queremos, ¿viste? Entonces ellos que estaban antes en la vereda opuesta, lo que sería el sistema de los trabajadores, el sistema de los vigeteros, hoy están buscando a ver si pueden hacer algo en conjunto, aliándose para complicarle la vida, poniéndole palo en la rueda a un gobierno democrático. Y esto no me voy a cantar de decirlo, porque Javier Milei es un liberal orgánico, un hombre incluido, inteligente, que fue elegido por el pueblo. Entonces hay que darle el respaldo para que sus ideas en estos cuatro años se puedan producir y nos dejen también tener, nos van a dejar mejor que de donde partimos. Eso no hay duda. Yo creo que lo que yo estoy viendo ahora en el DNU, la parte laboral, estoy viendo, por ejemplo, ahora en esta ley, que incorpora una ley que yo la reclamé durante años, que es la ley de salud mental, que es la eliminación de las PASO, que recién te estaba diciendo, la boleta... Porque la verdad que es como si yo... Y yo a veces pienso, algunos compañeros míos fueron diputados que firmaron estos mismos proyectos conmigo. ¿Cómo se van a poner ahora? Si la boleta única estuvimos todos de acuerdo, todas estas normas estuvimos totalmente de acuerdo. La derogación de la ley de alquileres, volver a la ley, al principio de autonomía, a la voluntad de las partes, ¿cómo se van a poner ahora? Pero es lo que te digo, Jorge, resulta inverosímil creer que... que cuestiones que son básicas, que son coherentes, que son elementales, que son necesarias, hay que votar en contra. Es la política, ella es por sí misma, estar en contra es por estar en contra. Desde ese punto de vista, estoy confiado de que le va a ir muy bien a votar a Javier Belay. Además, con un agravante, él dijo que si no le dan, no le aprueban determinados leyes o DNU, etc., está dispuesto a ir a un plebiscito. Y si el 19 de noviembre la gente lo votó con un 55%, yo te garantizo que en un plebiscito no baja el 75%. Con lo cual, tiene el apoyo pleno de millones de argentinos que están convencidos de que al gobierno de Javier hay que apoyar. Los jóvenes hay que darle tranquilidad y observar. Y realmente, estas marchas, estos reclamos, se les están quedando sin acta, como que se están apagando. Pero bueno, obviamente sorprende e incomoda que cuando arranca estén poniendo palo en la rueda porque realmente, bueno, somos nuevos en esto y de alguna manera sería lindo estar transitando, sobre todo en esta, en gran época de la Lina, terminando filiales, hemos tenido un año difícil, largo, con muchas elecciones, la gente está cansada. Entonces, como decir, bueno, dejemos de buscar problemas donde realmente no hay problemas. Estamos empezando un nuevo gobierno, podemos no, es para todos los argentinos. Y bueno, en cuatro años tendrán los levantes si hacemos malas cosas de votar porque ellos quieren. Lo que pasa es que tienen miedo porque saben en cuatro años Javier Milley, lo que no le pasó a los últimos tres oficiales va a volver, si lo dejan gobernar, va a volver a ganar. Muchísimas gracias, Bartolomé, y contá con nosotros para lo que necesites. En estos días seguramente nos estaremos viendo y te quiero mandar un gran abrazo y la verdad que estoy muy contento y orgulloso de que seas el presidente provisional del Senado de la Nación. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un saludo efectuoso a toda la gente que estuvo en el vial contigo y bueno, a disposición para cualquier momento porque nosotros los dirigentes con los periodistas y en tu caso doble rol, dirigente y periodista, siempre tenemos que darlo a una mano para informar a la gente. Un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y nosotros queríamos